Y la imagen destacada de esta masa de aire polar y esta erupción de aire tan frío son las nevadas en Córdoba y en San Luis. Comenzaron ayer a la tarde, los primeros copos empezaron a caer en el Cerro Champaquí y otras localidades de las altas cumbres como Cerro Hermoso y Pampa Chala. Mientras se registró caída de agua nieve hasta de Anfunes inclusive. Están varias rutas cortadas a esta hora, todavía están trabajando las autoridades locales para despejarlos. Tuvo lo suyo también San Luis, vamos a las imágenes de San Luis. Comenzó en la Villa de Merlo y otras localidades cercanas a la vera del Comechingones, donde hay pequeñas localidades como Carpintería, Cortaderas, Villa Larca. Todas hoy están cubiertas de nieve y en los casos más extremos estamos llegando a los 10 centímetros de acumulación, con lo cual el paisaje está hermosísimo a esta hora en las sierras de Córdoba y San Luis, a pesar de algunos problemitas que trae típico y de poder casi afirmar que estamos teniendo un mayor, un poco más frío de lo habitual, al menos en algunos puntos de nuestro país.